A ver, es un debate que tiene que ver con una subasta pública que supuestamente va a adelantar el Ministerio de las TIC con relación al espectro electromagnético. La verdad es que ese es un tema bastante complejo en razón a que prácticamente hoy hay una tendencia a una política monopolística que sería la que se implementaría una vez se oficialice esta subasta pública. Por eso hemos creído pertinente pedirle al ministro que en razón a que solamente hay un oferente, aunque señale que hay cinco, pero solamente hay un oferente poderoso, en este caso sería claro, creeríamos nosotros que es conveniente aplazar esa subasta. Él dice que este proyecto es apenas un borrador. Lo que queremos es conocer en detalle cuáles son los alcances de esta subasta para que finalmente se evite, a costa de lo que sea, que se dé una política en la que se dé una mayor concentración en el manejo de las telecomunicaciones en Colombia y tratar de evitar que todas esas regiones apartadas de Colombia sigan en el olvido, sigan relegando su aspiración de tener una posibilidad de comunicarse con Colombia y con el resto del mundo.